Hola, mi nombre es Sharon Castro y estoy estudiando el Degree de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés a Nivel Secundaria en Die School Normal Número 4 de Nesahuacoyo. Estoy viralizando la lectura ahora con Serendipi. El libro del que yo les voy a hablar es El Principito y este fue publicado en 1946 por el autor francés Antoinette de Saint-Exupéry. Y esto comienza con una pregunta, ¿cómo fue que este libro llegó a mí? Y este libro yo ya lo había leído hace mucho tiempo, pero nunca lo había terminado. Entonces, en la normal número 4, nuestro maestro de semántica nos lo dejó leer y pues apenas hace meses fue que lo terminé y le agarré otro modo de verlo. Bueno, y en sí nos narra las aventuras de un niño que se va de su planeta por una discusión con su rosa que él cuidaba. Este niño es llamado El Principito. Recorre siete planetas y en el tercer planeta se da cuenta que la tipología de los adultos es muy diferente, entonces se decepciona. De ahí sigue pasando por los planetas y lo que me llama la atención es que en el último planeta, que fue la Tierra, conoce a un zorro, a un aviador y a una serpiente. Y pues este personaje aprende mucho de cada planeta que visitó, pero en general este libro se encuentra en la categoría infantil. Y sí, en realidad este libro puede generar en los niños aumentar su nivel en una perspectiva artística, pero en realidad está llena de diversos símbolos metafóricos. Si lo leemos con calma y tratando de entender lo que este autor nos quiere enseñar, podemos lograr entender diversos mensajes ocultos, que por así decirlo, el autor está tratando de darnos a nosotros como lectores. Y pues quiero terminar con una frase que viene en el libro y es una frase casi del final, que es cuando el zorro y el principito están discutiendo, porque el principito se tiene que ir. Y dice así, los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, todo lo compran ya hecho, y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Y pues bueno, este video nos enseña mucho y prácticamente yo sí lo recomendaría a personas grandes y bueno, eso es todo.